Hola, ¿todo bien al aire? En Radio La Zaval, soy Maxi Curcio, escritor, comunicador y artista visual platense. Hoy te quiero invitar a la publicación de mi primer libro de fotografías. En el catálogo que compone El Asombro se parece a una fotografía, intento seguir expandiéndome como comunicador. Es por eso que registro imágenes emotivas del mundo que me rodeara durante los últimos 10 años. En lo personal, no dejo de maravillarme agudizando mi observación de lo cotidiano y convirtiéndome en intérprete de aquello que está ocurriendo en el plano natural o artificial. Quienes amamos el arte fotográfico sabemos acerca de la magia de detener el tiempo, en ese acto que no es más que una ilusión a la que luego el cine le añade movimiento, o una porción de verdad guardada para la posteridad. También me impulsa el desafío que representa dedicar horas y días enteros a la búsqueda de una concepción estética que sintetice un instante irrepetible capturado. El Asombro se parece a una fotografía constituye un relato compuesto por 17 series, totalizando más de 250 imágenes y dibujos digitales cuidadosamente elegidos. A lo largo de todo este año me he encontrado editando este libro junto a la gente de gráfica 1250 quien lo ha hecho posible y a partir del mes de noviembre estará disponible en múltiples formatos para quien guste compartir el viaje creativo. Podrán acceder a su versión digital de forma gratuita o encargar la versión en papel desde www.maximilianocurcio.com. Allí los espero para seguir compartiendo nuestro amor por la fotografía. Me despido eligiendo un tema y hablando de fotografías no puede ser otro que instantáneas de la dupla Spinetta Paez para el disco La La La. Un gran abrazo a todos por allí. Muchas gracias.